Hola amigos, buen día. Este sector en Curazados es el sector conocido como Punda y este mar interior hace parte de la bahía de Santa Ana, que es una zona muy conocida de Willenstatt, la capital de Curazado. En este sector se encuentra ubicado el puente de la Princesa Amalia, que es una construcción en madera bautizada con ese nombre en honor a la Princesa Amalia de Holanda. Esta bahía de Santa Ana es donde también más al fondo se encuentra el puente de la Reina Ema, que es un puente movedizo sobre la bahía de Santa Ana que se abre para dar paso a las embarcaciones, pero en un próximo video les estaré hablando más detalles sobre este puente. No olviden darle me gusta y seguirme para más contenido. Gracias.